Ok, las Trial están empezando en 3, 2, 1. Ok, se abrió. Let's go. Trial of Magic survive until I wash off our bombs. Ok, no sé qué tengo que hacer acá, pero se supone que tengo... Ah, tengo que sobrevivir a las bombas que caigan. Ya veo, ya veo. Uy, 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 uy. Ok, ok. Tenemos 40 segundos para sobrevivir a las bombas. Ahí está. A player complete a Trial Trees remain. Ok, no sé, pero por si acaso voy a activar mi raza, por si acaso, nada más. Qué fácil, loco. Solamente tengo que activar las bombas de color rojo. Ok, no tengo que dejar que me caiga ningún misil. Ahí como pueden ver, arriba sale el tiempo. Ahí como pueden estar viendo. Pum, 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 pum. Ok, las Trial han sido completadas. But there can be... Dice 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, acá tenemos que pelear, eh. Acá tenemos que pelear entre todos. Acá tenemos que pelear entre todos, gente. El último en pie es el ganador. El último en pie es el ganador, eh. Ok, mato a uno. Mato a uno. Muerto. 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 Maté a uno. Ok, creo que me queda ese, eh. Creo que me queda ese, eh. Ay, man. Creo que... Ok, voy a matarlo. Lo maté. 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 No sé qué pasa. No sé qué pasó. Ok, ok, ok. Me está guiando, 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 me está guiando. Acabo de matar a todos, eh. Ok. Ok. Oh, my God. No, 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 no. Eh, amigo. Los FPS. Los FPS. No sé qué es lo que pasó. Me acabé de dar... ¿Qué? Oh, no, 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 no. No, 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 no. Está pasando. Choose a gear to replace. Gear more trials to unlock it. Ok. Uno. Ah, ya. Dos, tres, cuatro, cinco. Dice. Clear more trials to unlock this slot. Ok. Lock it, lock it. Aquí me sale... Ah, ya. Ya veo, ya, ya veo. Por... Ah, por cada trial se va desbloqueando un poder, por lo que estoy viendo. Come back when you complete the trials again. Dice. Oh, ya, 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 ya estoy viendo. O sea, por cada trial que vaya haciendo, se va a ir desbloqueando lo que tengo aquí. Acabo de desbloquear la primera. En total son cinco. Ok. En total son cinco. Tengo que hacer cinco trials, por lo que tengo entendido, para, pues, completar mis razas. Ok. Sí, sí. Ya lo tengo entendido. Ay, ¿qué? No. No. No, 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 no. Acabo de desbloquear. No, ya la tengo. No, 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 no. No, 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 no. La tengo awakening. Olviden lo que acabo de decir. Olviden lo que acabo de decir. Olviden lo que acabo... Pero, pero, espérate, no. Me sale acá abajo que tengo la awakening, pero no me deja activarlo. ¿Qué? No me puedo... ¿Con qué se... ¿Con qué se transforma? No me deja transformarme, gente. A ver, espérate, si me... ¿Con la G? Ah, ya es que no tengo la barra cargada. Ah, no tengo la barra cargada. Sí, sí, verdad, verdad, verdad. Ok, ok. Tengo que tener la barra cargada de abajo, la de Furimeter. Ok, ya, 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 ya sé, ya sé. Ok, vamos a intentar... Eh, a ver, a ver, a ver, deje, déjenme golpearles. Sí, 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 sí. Eh, cuando los golpeo, sí se me, se me activa, se me empieza a activar la, la esto. No puede ser. No puede ser. Oh, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ok, muchachos, por lo que tengo entendido, tengo que estar golpeando a otros jugadores. O sea, estar en PvP para que se me pueda activar la, la barra. No tengo que dejar de atacar a los jugadores. Porque si dejo de atacar, la barra empieza a bajar. Así que esto está muy de locos, eh. Tengo que mantenerme atacando a jugadores así cada rato. Porque si no, la barra empieza a disminuir. Aunque no se, no se, no parece que es. Por favor, solamente quiero llenar la barra. Quiero llenar la barra. Necesito llenar la barra. Creo que ya, ya la tengo. ¿Ya la tengo llenada? Eh, creo, creo que sí, eh. A ver, voy a activar. ¿Qué? ¿Por qué me... Ah, no, tengo el Rainbow Taki. Pero no me deja activar. Ah, supongo que ya lo puedo activar. ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡No! Amigo. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que hago acá? ¡Oh, my God! Nah, 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 nah. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Estoy flipando ahorita, eh. Estoy flipando. No sé qué es lo que hace esto actualmente. A ver. No sé qué es lo que hago. What the fuck? Ok, cuando activo la raza. Cuando empiezo a matar a la gente. Amigo, mira, parezco Super Saiyajin. No, 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 no. Amigo, what? ¿Qué se supone que es lo que ha...? Ok, tengo que leerme qué es lo que hace la raza. Porque no sé qué es lo que hace. Y si se dan cuenta, por cada vez... Por cada vez que lo... Que me empiezo a atacar a oponentes, se me empieza a subir la barra. Amigo. No, esto está de locos. Esto está de locos, eh. Ok, vamos a activarlo nuevamente. Porque estoy flipando. No sé qué es lo que acaba de pasar. Pero, ya saben. Por cada vez que ustedes van atacando. La barra se te llena. Ahí está. La barra ya está llena. Y puedo utilizar la awakening nuevamente. Así que... Amigo, esto está increíble. Nunca pensé que lo iba a conseguir, hermano. What the fuck? Ok, vamos a transformarnos una vez más. Ahí está. Chaval. Oh my god. ¿Qué es lo que hace esto? No tengo ni la menor idea de qué es lo que hace mi raza. Pero tengo que... Tengo que leer, eh. Estoy apretando todos los botones. ¿Qué es lo que hace? Estoy apretando la G como loco y... ¿Se supone que soy más resistente o algo así? ¿Hago más daño? No sé, la verdad. Tengo que empezar a leer qué es lo que hace mi raza, eh. Amigo, pero el diseño está muy hermoso. Mira esto. Mira esto, amigo. Parezco un super saiyajin. Modo dios. Fase ultra... Nah, de locos. Eh, bueno, muchachos. Para desbloquear esto, eh... Me había confundido en la primera parte. Se necesita a cada uno. Así es. A cada uno que tenga su raza. Ya sea, Ming, Fishman, Sky, Cyborg. Todos tienen que estar en la puerta y de esa manera activar las razas al mismo tiempo. Y que tengan la luna llena. Lo activan al mismo tiempo y de esa manera va a empezar la trial. Tiene que ser al mismo tiempo. De lo contrario, no se va a poder. ¿Ok? Y la primera parte de la trial es donde se esquivan cosas. Pues eso va a depender de cada trial, de cada raza. Y la segunda prueba vendría a ser que todos tienen que pelear. Y el sobreviviente, pues que yo fui, ustedes lo vieron. Este, vendría a ser la persona que desbloquee la raza B4. Solo se... Eh... Como pueden ver, este... Solo he desbloqueado la transformación. ¿Ok? Y, eh... Hay más habilidades desbloqueadas por lo que tengo entendido. En el reloj, ahí te explica. Vamos a ir al reloj para explicarles rápidamente. Ok, miren. Como pueden ver, a mí ya me sale que... Dice yo, eh... Ok. Dice, I have no... ¿Qué me va a vender? What the fuck? Ok, otra vez, otra vez, otra vez. Dice, dice, ya has trabajado en eso. Puedo decírtelo. I have something you called use to improve your limits. But it will only work for you current rates. I have no need for it. I'll save it for you mil fragmentos. Ok. Ok, acabo de desbloquear algo, una habilidad, supongo. Acabo de desbloquear una habilidad de mi raza B4. Me ha dicho que venga a hablar con el reloj. Ok, voy a venir acá a hablar. Eh... Se supone que acabo de desbloquear el gear... Esto, ok. Ok, acabo de desbloquear la tier 1. Este es el gear 2. Este es el gear 3. Ok, ya lo tengo entendido. Y este es el gear 4. Ok, ya lo tengo entendido. Tier 1. Dice, improve transformation during an energy gain. Obtained from trainer. Ok, supongo que me ha mejorado algo, pero no lo tengo tan entendido, apá. Acá, dice, you can so get this gear visit for the games. Ok, clear mode. Bueno, gente, supongo que este cosito rojo, el de acá, me mejora la raza. Pero no sé qué es lo que me acaba de mejorar. Poco a poco iré desbloqueando. Dice, you ready? For the next trial. Ya ven, gente. Por cada trial que vaya haciendo, me va desbloqueando una habilidad. Lo que yo he hecho ahorita es simplemente desbloquear la B4. Y aparte de esa B4, hay más habilidades que yo puedo estar desbloqueando. Pero para eso necesito hacer más trials. Ok, se necesitan hacer más trials para poder desbloquear las demás habilidades. Por lo que ahora solamente tengo la transformación y me ha mejorado algunas cosas de la... de la Cyborg B4. Así que ya saben, si ustedes quieren mejorar más sus razas, tienen que hablar con este NPC, con el Ancien One. Y él te va a decir que, pues, estás listo para la siguiente trial. Acá me dice, estás listo para la siguiente trial. Hago la siguiente trial. Si es que la gano, tengo que venir a hablar nuevamente con el reloj y desbloquear una nueva habilidad. Y así sucesivamente hasta tener todas las habilidades desbloqueadas. Creo que ya lo tengo todo claro. Así que espero que ustedes también lo puedan desbloquear. Mucha suerte en esto. Ya saben que la segunda prueba es donde tienes que matarse con todos los enemigos. Así que te recomiendo que eres algo chetadísimo. Así que aquí les dejo la transformación de la B4. Ya saben que se puede activar con la barra roja de abajo. Y pues nada, nos estaríamos despidiendo y nos vemos en un próximo video. Goodbye.